hola y bienvenidos a otro vídeo más de smash remix hoy vamos a jugar un remix normal con gigaboxer dificultad normal porque si no me revienta así vale vale estamos fuerte vale a la mierda me encanta porque se me pone pieza cuando escucho porque no y más cuando juego se me pone maldigo esa doctor mario ching 3 2 1 toma eeeh uish toma 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 tomo el to la medicina no, no me hagas el fuego que te van a matar ya esta no consigo, no consigo no consigo no puedo tío hijo de puta pensaba yo que iba a ser más fácil pensaba yo que iba a ser más fácil pero no me han quitado mira, ya me lo paso yo sin que me maten joder, si me lo paso yo sin que me maten venga aquí a un boxe espero más de ti me vas a torear toma ahhh y luego yo también lo hago desde el principio cuando me han matado las dos vidas esas asquerosas no llego jejeje 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 venga vaya mierda de equipo me ha tocado un guilipa no, deja que te de toma 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 uuuh no 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 ah no ¿Qué me había hecho yo? ¿Qué me ha hecho yo? Bueno, menos aquí ahora Tía, a mi noche da mucha gana, ¿eh? ¡Noooo! ¡Hostia, qué porrazo me ha pegado! Porrazo no... ¡en un saltenazo! O sea, que queda un golpe ya... Mira, 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 mira qué error voy a decir A ver, espérate, que es lo difícil ¿Vuela? Sí A tu casa ¿Lo lograré hacer? Acho, no me toquen los huevos Un poco más he llegado a mil Esta partida va a estar graciosa No, no me toquen los huevos No, no me toquen los huevos A pegar A morir Ahí va, no me toquen los huevos Y la final, ¿qué será contra mí mismo? ¡Suscríbete! ¡Me queda uno! ¡No! ¡Ey! ¡Uh, la bombita esa! Dos Metal Mario, es verdad. ¿Te matan a un? Puede ser, eh. Bueno, Metal Luigi y Metal Mario. Me haces que te dar un puntazo a su fuerte. ¡Uff! 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 ¡La bomba, la bomba! ¡Ven aquí! ¡Sch Py! ¡Ven aquí! ¿A que si? Este es muy lento para eso, ¿eh? ¿Por qué no es que no me mueve? Oh, y no, me va a tirar toda vez faltando Jamero puedo avanzar ahí ¡Ay por favor! ¿¡Claro que viene ahí? ¡Claro que viene! ¡Claro que viene! corre corre mentira agredado mentira time en cero vamos a ver si esto también caen enseguida yo 3,2,1... Casi Me va a perder Me va a perder Me va a perder Toma No, 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 no 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 No, 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 no Ostias Que buen mamporro me han pegado ahí Y me quedaban 3 solamente Necesitaba esa vida Para el jefe, ¿sabes? Que va a ser lo mismo que este Oma, que bonito salió ahí Entonces contra mi mismo, si Yo soy más fuerte, yo soy más fuerte Si Oh, shit Oh, shit Mierda No Ahora si lo mato, ahora Vamos No le doy ni un golpe No le doy Tío, soy súper fuerte, yo No No, no 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 podía ni subir Ya, está muerto ya Toma, chafao Yo me he clavado todos los pinchos en el culo Ah, está bien, está bien